Anteriormente, o sea, le voy a contar una experiencia. Cuando me convertí, todo el día me sentía mal. Todo el día me sentía mal. Todo el día sentía que tenía una culpa rara. Así, tenía una aflicción interior. Todo el día estaba afligido, estaba pensando, repensaba, repensaba, estaba en mi trabajo, dedicándome a mis cosas y pensaba los pecados que cometí, los pecados. Así constantemente, si estoy limpio, no estoy limpio. Y a medida que iba leyendo la Biblia, me di cuenta. Yo me preocupaba mucho por cómo me sentía y me desesperaba y le venía y le decía, acá al pastor Emilio, ¿verdad? En los estudios bíblicos me desesperaba. Yo decía, necesito liberación, quíteme el demonio que tengo. No sé qué es lo que me pasa. Después el otro hermano, así mismo yo me siento tan bien. Y todos éramos así nuevitos en la fe. Estábamos leyendo romanos encima. Y empezamos a desempolvar las escrituras. Y hasta el polvo de la escritura y la jota o la tilde de la escritura es más precioso que todo el oro del mundo. Y esa escritura y esos polvitos de la escritura que caía, como el polvo de volar de campanita para Peter Pan, me iba a empezar a traer una gran libertad a mi vida. Porque había sido el deseo mío de ser una persona íntegra. Era un fruto del Espíritu Santo. Porque, ¿vos oíste alguna vez algún mundano que diga, ¿será que soy limpio delante de Dios? O alguna persona que amanezca y se prepara para el trabajo y se cepille el diente y diga, pero yo soy puro delante de Dios. ¿Será que yo le amo a Dios? ¿Será que yo le obedezco a Dios? Y todo eso a mí me aquejaba, me acomplejaba y me torturaba. Estaba como Martín Lutero. Pero yo pregunto, ¿alguien que ama el pecado, mientras se cepilla los dientes, mientras hace un escrito en su trabajo, mientras está viendo una película, pregunta, ¿será que yo confesé todos mis pecados? No hay ninguno. Ese es un fruto de alguien que, aunque esté afanado y turbado todavía por su inmadurez cristiana, él desea agradar a Dios y tiene una convicción muy fuerte, y acá está el primero, del pecado. Y tiene una convicción fuerte que el pecado es lo peor que nos pasó en la vida y que el pecado es el motivo principal de nuestro alejamiento y de nuestra separación de Dios. Entonces, por favor, te quiero pedir esta noche, si vos sos un hijo de Dios que estuviste peleando con las convicciones que tuviste en tu corazón con el pecado, te pongas un check verde, porque eso es un fruto del Espíritu. Si vos estás viniendo acá a la iglesia y tenés convicción de pecado, vos te sentís mal por el pecado, cuando vos haces una maldad o cuando escuchás que alguien usa maldad, una injusticia, en tu corazón ya no es igual, ya no te pasa de una manera indiferente. Eso es una persona que tiene una convicción de pecado. Así que la primera señal de una regeneración o de una nueva vida de una persona que se santifica es que tiene convicción de pecado. Amén. La vez pasada prometimos que íbamos allá a comer asado después del culto. ¿Hicieron eso? ¿Hicieron o no hicieron? Era para explotar bombas, gente. Realmente acá, ustedes están amargados. ¿Cómo no te podés alegrar si sos una persona que tenés convicción de pecado? Acá tenemos que salir. Una de las señales de la santificación y de la nueva vida es que vos tenés convicción de pecado. En Juan 3 dice la Biblia, no hace falta que busquen porque tengo otros versículos que vamos a ir leyendo. El que nace del espíritu es espíritu y el que nace de la carne es carne. Uno puede tener una convicción carnal de pecado. Por ejemplo, hoy estuvimos en el programa de Fundamentos con el profe Flavio. Santi estuvo contando su testimonio y él había contado que él tenía una culpa y tenía un temor de las consecuencias. Él había escuchado de Dios. tenía temor de las consecuencias cuando le pasaba algo por consecuencia de su irresponsabilidad o algo que él hizo. Entonces, ese temor a las consecuencias hacía que él se detenga un ratito para dejar hacer las cosas malas. hasta que él se expuso al Evangelio y él ya no tenía la atrición que es miedo a las consecuencias. Ya empezó a tener una constricción de que ya no le importaban tanto las consecuencias sino que yo le fallé a Dios. Entonces, esa convicción del mal de temor a las consecuencias es carnal pero la que es porque yo le estoy fallando a Dios es espiritual y yo estoy convencido que muchos de nosotros tal vez tenemos miedo a las consecuencias pero la mayoría de los que están hoy acá presentes que son gente que se está santificando y le ama a Dios son gente que realmente le preocupa que le falló a Dios y lo que Dios va a pensar de él y que su relación con Dios va a estar en juego y como él piensa que lo máximo que tiene en su vida es Dios entonces le afecta la relación o lo que él puede hacer con Dios. Así que esa es la la convicción de pecado que habla la Biblia. La Biblia dice porque cuando él venga en Juan 16 convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio cuando el Espíritu del Señor sopla sobre nosotros marchita toda la gloria del hombre eso habíamos hablado la vez pasada pero superficialmente y nosotros a veces decimos yo todavía estoy en prácticas pecaminosas con eso no vamos a hacer apología al pecado pero hay muchos de ustedes que son airosos hay muchos de ustedes que están en coscupiscencia y están luchando contra esa coscupiscencia hay otros que todavía están fumando que ahora ya no se fuman más ahora vapean y no sé si el tema del vape cuál es la situación pero yo tenía un caso de una persona en mi consejería una mujer ya mayor que ella decía yo practico el pecado decía yo no soy una hija de Dios yo practico el pecado porque no puedo parar de fumar y era una persona que hacía un año que estaba viniendo a la iglesia pero dejó todas las otras cosas todo dejó la parte dejó de tener relaciones inmorales ordenó su vida y ese era su problema y yo le dije así en orando porque yo también mirando cierto la práctica del pecado el que practica el pecado es el diablo y todo lo demás y ella le preocupaba esa situación porque no podía dejar literalmente era una cuestión no podía dejar y ahí fue como que Dios estudiando la Biblia y todo lo demás nosotros podemos ver que lo que Dios hace cuando convence al hombre de pecado justicia y juicio es que Dios marchita la gloria del hombre Dios compara al hombre o la gloria del hombre como las flores que están maravillosas así pero después se marchitan y la gloria humana es increíble en un sentido como prediqué la vez pasada el hombre puede llegar a hacer cosas increíbles el hombre puede tener poder riqueza placeres impresionante pero es para este siglo después eso se marchita entonces cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te empieza a traer la convicción de pecado que hace marchita tu gloria literalmente esa gloria que vos tenés tenías él la vuelve en polvo y te quita a vos de la cabeza fíjense en la caída del Edén Adán y Eva pecan y Dios que le dice a Adán le dice Adán Eva y la serpiente le dice el proto evangelio la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente y ella le va a herir el calcañar el hombre al caer lo que quería era su autonomía lo que quería era su independencia el ser como Dios el ser la cabeza de su vida el ponerse por encima de todo y después Cristo pisa la cabeza de la serpiente y ahora él es la cabeza y aquel que tiene convicción de pecado ya dice yo no soy autónomo Cristo es mi cabeza fíjense que en el hábito pecaminoso que tal vez esta mujer decía yo no puedo dejar de practicar sin embargo ella ahora ya no estaba por su cabeza Cristo era su cabeza Dios había despojado su gloria había marchitado su fuerza y había puesto ella su confianza en Jesús aunque seguía luchando con ese hábito que le estaba condenando y carcomiendo día a día diciéndole vos no sos hija de Dios pero ella ya estaba viviendo para la gloria de Dios entonces su estilo de vida cambió porque nosotros cuando leemos la Biblia también tenemos por eso hoy la prédica de hoy es las señales de una nueva vida y las escrituras porque la escritura es fundamental para entender nuestra nueva vida porque la escritura te trae la explicación correcta y la información correcta de todo lo relacionado a Dios a tu relación con Dios a tu persona al pecado a los decretos de Dios a los atributos de Dios y a las promesas de Dios entonces cuando la Biblia dice el que practica el pecado es el diablo lo que está diciendo es su vida es una vida de pecado a eso se está refiriendo su estilo de vida es autónomo a Dios es darle la espalda a Dios y no le interesa a Dios y no le rinde cuenta a Dios ese es aquel que practica el pecado ¿entienden? por eso dice la Biblia el que practica el pecado es ¿de quién? su cabeza es el diablo y en nuestro caso Cristo ya pisó la cabeza de la serpiente y ahora nosotros tenemos la cabeza que es Cristo entonces fíjense ahora les cuento la buena noticia trabajamos con esta persona y esta persona obviamente era su proceso de restauración esta persona terminó venciendo a esa área de su vida ahora evidentemente otras áreas habrán salido también ahí o no a vos no te pasa ¿verdad? el punto es esto una señal de que tenés vida espiritual una señal de que te estás santificando es que vos tenés convicción de pecado vos sentís el pecado de una manera diferente los afectos del pecado ya te trabajan tu manera de sentir pensar querer pero sobre todas las cosas vos sabes que Cristo es tu cabeza ya ya tu autonomía fue fue marchitada fue quitada entonces eso es algo fundamental que nosotros tenemos que entender tenés que tener te pido yo esta noche que tengas mucha paz mi hermano si vos consideras que Cristo es tu cabeza que aunque vos estés luchando vos estás haciendo todo lo posible para ser la imagen de Dios y que ya tu cabeza no es la serpiente no es el diablo no es la maldad sino que vos estás con buen ánimo de hacer la voluntad de Dios amén si ese no es tu caso vos aún no te lamentás por el pecado vos aún no confesás no abandonás y no aborrecés entonces si probablemente estás reprobado espiritualmente pero tampoco con esta prega queremos condenarte escuchaste no porque nuestra esperanza es Cristo y la salvación viene por las escrituras también entonces una característica de una persona que nació de nuevo que se está santificando y tiene una nueva vida cristiana es que se lamenta por el pecado confiesa su pecado abandona su pecado y aborrece su pecado tiene una guerra contra el pecado me gusta esta palabra que leí la vez pasada aversión espectacular esa palabra si o no ya escucharon del famoso tiene una anima aversión escucharon y viene de ahí tiene una aversión que significa aversión está en guerra contra el pecado la característica de un hijo de Dios de una nueva vida una señal es entonces convicción de pecado ahora una vez que vos tenés convicción de pecado y vos sentís que el pecado es malo sabes que eso no le agrada a Dios vos tomás una decisión en esta vida primero pecaste ponele acá uno de ustedes ha pecado ¿sí? ¿qué hace cuando peca? se lamenta pero eso no es suficiente hay alguien acá que hace como Adán y Eva que se pusieron hojas de higuera tal vez muchos nos justificamos decimos estamos muy acostumbrados a justificarnos pero el hijo de Dios se lamenta y luego lo confiesa la palabra confesar dice en el griego no me acuerdo exactamente cuál era pero tiene una un sinónimo de confesar lo que Dios confiesa o sea si Dios dice esto es fornicación la ley de Dios dice fornicación vos no decís si es fornicación pero le querían yo a la chica ¿entendés? la confesión es lo que vos decís señor es reconozco ¿entendés? hablaste mal de la persona chismeaste sí pero esa persona es insoportable ¿entendés? entonces ahí está esa justificación y la confesión es aquel que dice sí así como vos decís fue nos trata de maquillar nos trata de aminorar nos trata de amortizar y nos trata de justificar porque a veces no nos justificamos pero amortizamos ¿sí o no? le tratamos de poner así un amortiguador fuerte para que no sea el impacto tan increíble ¿sabes que yo dije eso? pero realmente porque tal cosa y tal cosa ¿entendés? no la confesión es abiertamente decir sí soy responsable lo que vos decís tal cual como vos decís en la en la letra hebrea esa palabra confesión tiene que ver como un suspiro de reconocimiento de las cosas que tenés en el interior como confesar mi angustia mi tristeza mi pecado así alguien que está harto de eso ¿entienden? una vez el pastor Adolfo predicó justamente un tema de que para superar ciertas cosas en la vida por ejemplo él como cuenta el tema de la dieta y todo lo demás él ya estaba harto de su situación entonces ese término hebreo de confesión es como ese suspiro de que estás harto de eso entonces como estás harto de eso vos decís basta yo no puedo más seguir en esto entonces lo confesás y lo decís entonces vos lamentás tu maldad lamentás el pecado tenés convicción de pecado y agarrás y decís tal cual no le maquillás no le amortizás no le pones espejito abiertamente y estás harto de eso eso hermano querido vos decís necesito saber si soy un hijo de Dios en algo extraordinario y fíjense fíjense esto el Señor Jesús dijo muchos en ese día me dirán profeticé en tu nombre hice milagros en tu nombre pero yo le voy a decir apartado de mí hacedores de maldad nunca os conocí y y miren esto porque a veces nosotros tenemos una falsa expectativa de que necesitamos ver algo extraordinario en nuestras vidas para decir que Dios está con nosotros y para sentirnos aprobados por Dios pero sin embargo en estas pequeñeces como la lucha contra el pecado el aborrecimiento al pecado la aversión contra el pecado son las señales más maravillosas de que el amor de Dios está en vos y sos una criatura nueva en Cristo Jesús y sos salvo decime si no es maravilloso como Dios son las cosas ordinarias te muestra su amor te muestra su poder y te muestra la gracia quiere decir que si vos sos ese pequeñito como dice la Biblia cuidado que a mis pequeños alguno de ustedes le haga caer dice si o no y nosotros somos esos pequeñitos gente que estamos luchando día y noche contra la maldad día y noche contra las cosas que no son de Dios sujetándonos a su amor y querer agradarle siempre aunque a veces no queremos hacerlo pero sabemos que estamos bajo la autoridad de Dios y que no somos nada sin el evangelio de Dios y a rajatabla aunque como el chavo del ocho hagamos así con ese gesto igual terminamos haciendo o viniendo a través de la iglesia estando en la comunión con nuestro hermano y siguiendo permaneciendo en la fe ¿sí o no hermano? vos churro vos churrazo lindo muchacho cristiano tenés toda la posibilidad de ir a buscar afuera para tu esposa y en la carne tal vez sos tentado y seducido en eso pero sin embargo vos sabés que está bajo la cabeza de Cristo aunque tus sentimientos van y vienen vos decís este es el lugar donde yo debo escoger para mi esposa porque la palabra de Dios lo dice ese pequeñito que está luchando contra la falsa idea del mundo ese es un hijo de Dios maravilloso y no hay nada extraordinario en eso para el mundo pero para Dios es tirar tres por tres como mi siervo Job que él se jactó Dios se jactó se jactó de Job y dijo miren a mi siervo Job y que extraordinario estaba haciendo Job milagros señales todo tipo de cosas no estaba haciendo cosas ordinarias y en estas cosas ordinarias Dios te muestra que vos sos un hijo de Dios y eso es maravilloso hermano querido está bajo el pacto de la gracia del Señor está bajo la salvación de Cristo amén pero vos pasas en eso porque cara vemos corazón no sabemos déjate hinchar yo jamás voy a creer que este tipo de cosas yo me voy a la cancha la pasada me fui a la cancha a los muchachos y grité el gol en modo cancha y después ya Dios me reprende tú por una idolatría yo que soy pastor tengo que ser más mesurado pero yo digo voy a ponerme en modo cancha pero gente es imposible le voy a decir algo que Dios toque hoy sus corazones porque es imposible que cuando estas cosas eternas son expuestas a nuestras vidas nosotros como esos ingleses en la hora del té tomamos esta palabra así no sé pone emoción en tu cara estás tomando algo rico estás comiendo algo rico no puedes así disfrutar el mejor té del mundo y ay que interesante olvídate por favor estas cosas tienen que emocionarnos porque Dios está haciendo una obra en tu vida chico chiquillo niña mujer de Dios Dios está haciendo una obra en tu vida si vos tenés convicción de pecado Dios está haciendo una obra en vos el Espíritu Santo se está encargando de vos indudablemente abandonar esa práctica pecaminosa es un fruto del Espíritu o vos viste alguna vez un mundano que dijo hoy voy a abandonar la fornicación hoy voy a abandonar tal cosa estando feliz en sus pecados no va a decir ya no me gusta más esta mujer voy a buscar otra pero sin embargo los hijos de Dios aunque está luchando yo sé que esta mañana vos te despertaste y dijiste esto tal vez tengo que dejar en mi vida y tal vez son cosas que no son muy notorias cada pecado ustedes van a saber y van a confesar y van a abandonar para eso está la gracia de Dios pero hay otros que son por ejemplo la autonomía uno dice pero la autonomía no tiene nada de malo tiene de malo porque el ser humano no es autónomo el ser humano se mueve de acuerdo a quien adora el ser humano es una fábrica de ídolos a alguien adora sí o sí cuál es tu motor en la vida por ejemplo ¿qué te mueve a vos? ¿qué te motiva a vos en esta vida? ¿a qué le das tiempo? ¿a qué le das tus ojos? ¿a qué le das tus sentimientos? por favor decime y ahí vamos a saber ¿quién es tu cabeza? entonces muchos pecados son relacionados a una autonomía ególatra donde aún nosotros queremos brillar pero sin embargo la vida sin Dios es como una flor que se va a marchitar por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra esperanza en las cosas eternas porque ellas son la luz y la belleza que Dios nos va a dar para siempre entonces una característica de una señal de alguien que se santifica abandona el pecado ¿entiendes? te lamentás confesás y ahora abandonás chau le decís hoy va a ser un día donde vos vas a decirle chau también a estas cosas que te están atajando y el siguiente es esa aversión esa guerra contra el pecado donde uno planifica donde uno se prepara Jesús dijo antes de ir a la guerra ¿qué vas a hacer? te vas a preparar dice si vos te vas a ir a un lugar que sabés que puede ser pecaminoso para vos y no podés dejar de irte ya sea ponerle donde sea y donde sabes donde te van a tentar y todo lo demás vos tenés que hacer una estrategia contra el pecado tu lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades y la Biblia dice no resistáis al maligno entonces es fundamental que nosotros también hagamos una hoja de ruta para esto alguien que planifica eso también es una señal de que es un hijo de Dios de que se está santificando y que tiene una nueva vida en uno y muchos lo hacen de una manera inconsciente por ejemplo ni cuenta te da pero vos venís a la iglesia tenés amigos cristianos estás sirviendo a Dios estás estudiando la Biblia estás orando sin darte cuenta habías ido te estás poniendo la armadura de Dios ¿eh? muchos acá son caballeros espirituales y ni cuenta saben que tienen la armadura del Señor ¿acaso no dice el Señor el escudo de la fe el cinturón de la verdad o dije mal la espada de la verdad acá el de la justicia porque sostiene todo lo demás que es la salvación por gracia el yelmo el casco de la salvación y está trabajando para el evangelio los pies preparados para predicar acá hay gente que tiene la armadura de Dios ni cuentas de Dios pero guerrero de Dios había sido el tipo y está luchando día a día contra el pecado entonces eso es lo primero gente después vamos al segundo que no es menor y son gemelos gemelos la convicción de pecado el arrepentimiento confesión y que viene que nosotros estudiamos la escuela bíblica ahí en conociendo la doctrina uno creo que está la conversión fe y arrepentimiento vienen juntos si ya leyeron esa parte quien todavía no estudió esa materia ustedes tienen mucha materia pendiente gente la próxima voy a venir acá con mi cuadernillo voy a agarrar mi cuadernillo y uno a uno al entrar voy a anotar los nombres y todo lo demás y voy a poner ahí hiciste fundamento uno hiciste obrero aprobado y ahí le vamos a poner salvo no salvo infierno purgatorio liberación exorcismo y ahí vamos a ir completando no hay que tomarse mal desde después se van y le dicen ahí a su gente el pastor me dijo estoy endemoniado papá y como somos de esta nueva generación el papá me va a venir encima pastor ¿qué es lo que usted está diciendo a mi hijo? para reírnos no más gente bueno ¿cuál es el gemelo de otra señal de que somos hijos de Dios? la fe la fe en Cristo una persona que tiene fe es una persona que rompió consigo misma esta es la fe te voy a decir y va a salir feliz una persona que rompió consigo misma y dejó de confiar en sus propias obras dijo no puedo yo mis obras no son suficientes dejó de confiar en sí mismo de tener su propia justicia literalmente así como cuando tu novia o tu novio rompió contigo alguna vez cuando Rebeca rompió conmigo por ejemplo qué barro esa mujer cómo pudo haber roto conmigo así rompés te desvinculás te desvinculás de tus obras te desvinculás de vos mismo y te vas y te refugias en Cristo esa es la fe yo pregunto esta noche acá a vos te pregunto ¿verdad que vos te estás refugiando en Cristo? ¿o vos solamente te estás refugiando en Cristo por tus pecados pasados? ¿quiénes los que están acá? no me van a levantar la mano yo no me estoy haciendo eso es un tema retórico solamente se refugian en Cristo han roto con sí mismos han dejado de lado sus obras y se refugiaron en Cristo solamente por sus pecados pasados y ahora los pecados a partir de ahora después de su conversión están batallando y confiando en su propia conversión en su propia santidad en sus propias fuerzas ¿quién gente? ahora si te digo ya lo primero te quiero decir que es ya una buena noticia ahora lo segundo es porque tienes que recibir una mejor explicación del evangelio pero acuérdense que es natural que los evangélicos o los cristianos que queremos santificarnos vamos a luchar más con el legalismo que con el mundanismo eso todos vamos a pasar por esa lucha en un momento dado porque el legalismo se disfraza de santidad y el fariseísmo se disfraza hijo de dios hijo del pacto pero todavía permanece en su justicia propia y ahora decir conmigo ay ese es un pastor brasileño siempre nuestro pastor brasileño que viene digan conmigo ay porque a todos nos duele eso gente quiero motivarte primero los que rompieron consigo mismos los que dejaron su obra y se refugiaron en Cristo porque entendieron que Cristo es el todo de su vida para recibir salvación entonces ustedes son hijos de Dios vos te estás refugiando en Jesús cuando vos pecas ¿qué haces? ¿te va a pecar más? o venías y te sentabas ya en la esquina de la iglesia yo hacía eso cuando pecaba y era oveja y me sentaba ya tenía vergüenza y pero venía a la iglesia venía a la iglesia porque mi refugio era Cristo venía con vergüenza pero mi refugio era Cristo entonces esa es una señal de que te estás santificando y que la vida de Dios está en vos amén gloria a Dios te motiva eso es algo ordinario no es así wow que hijo de Dios increíble soy pero no necesitas porque los milagreros y esos grandes hombres que se jactaban de sus grandes obras por Cristo eran personas a quienes se les cerró las puertas sin embargo vos con estos medios ordinarios de salvación de dones de Dios vos sos un chico que tenés fe te refugia en Jesús ahora te voy a decir cuál es el gran problema y a todos nos pasa nosotros comenzamos en el espíritu pues andamos en la carne como eso Pablo le dijo a los gálatas ellos creyeron en Jesús pero por sus pecados pasados ahora como me salvo porque yo soy ahora santo porque ahora yo cumplo la ley porque yo soy una persona buena y de ahora en más yo ahora sostengo mi salvación y eso es construir la casa sobre la arena porque te cuento que si vos sos una criatura y te garantizo sos criatura porque no veo ni un ángel acá si sos una criatura te garantizo que vamos a encontrar un pecado en tu vida o en un momento dado de tu vida vos vas a tener un resbalón muy grande y cuando vos fuiste como el de los gálatas entonces va a ser muy difícil levantarte porque tu fe y tu confianza después del pasado o sea desde que sos cristiano vos estabas confiando en tus fuerzas y no en la suficiencia de la expiación de Cristo para perdón de pecados entonces gente en la Biblia no aparece una fe dividida entre la cruz y el pasado y la cruz y el futuro amén decirte estas cosas para mí es una bendición porque sé que te van a traer paz sé que te van a traer una bendición también en tu caminar cristiano porque vos no podés ya tener esa fe incompleta tu fe tiene que ser incompleta imposible es que Jesús murió por tus pecados pasados nomás jurídicamente es imposible no tiene sentido o sea que después de que él te perdonó todos tus pecados pasados ahora anda adelante vos dependés de tus obras y por qué muchos andan así la mayoría anda así dependiendo de sus horas no puede ser que vos para tu futuro no tengas salvación pero sí para tu pasado noventa por ciento de las consejerías me dice pero esto ya es un pecado de cristiano pastor y tal vez es más grave por tu grado de luz pero es lo mismo confesar reconocer abandonar tratar de resarcir y abrigarte la promesa de Dios es lo mismo Cristo del todo Cristo del Señor Cristo del Salvador Cristo pagó una vez y para siempre hizo perfecto y santificado a los que se acercan a él vengan a hallar el oportuno socorro si nosotros sabemos que antes si antes éramos malditos enemigos de Dios Dios no perdono cuanto más ahora dice la palabra de Dios él va a limpiar nuestros corazones de las obras de la carne así que mi hermano querido sin lugar a dudas si alguno dejó sus obras como medio de seguridad para que su relación sea correcta con Dios y se refugia en Cristo a tiempo y fuera de tiempo a 10 estrellas siniestras esa es la fe de la cual habla la Biblia no si vos conseguiste mover montañas no si vos conseguiste entregar tu cuerpo para morir por la gente porque el apóstol Pablo dice de que sirve que yo venda mi cuerpo y que esto si no tengo amor y es así esa fe sencilla esa fe humilde esa persona que reconoce que el único que pudo puede sostenerle en esta salvación es Cristo y se ocupa con reverencia en su salvación con temor y temblor porque es una salvación en la cual tenemos que ser reverentes porque realmente viene de Dios y es por Dios y es para Dios entonces yo me ocupo de las cosas santas y creo que Cristo es mi única esperanza en el cielo voy a leer un poco algo que dice Charles Purion dice hay que hacerle entender al pecador a que confíe única y totalmente en el Señor Jesús para siempre para cuando tenés que confiar en el Señor Jesús para tu pecado pasado nomás para siempre y dice esto de lo contrario entenderá que ha de comenzar por el Espíritu y perfeccionarse por la carne y muchos hacen eso en el Espíritu comienzan pero piensan que tienen que perfeccionarse por la carne y no nos perfeccionamos todavía por Cristo dice andará por fe en lo que respecta a las cosas pasadas y por obras en cuanto a las futuras y esto será fatal para su vida espiritual el que tiene esto dice Purion el que tiene verdadera fe en Jesús recibe vida eterna y ve en él la salvación perfecta pues su sacrificio único ha santificado al pueblo de Dios una vez y para siempre amén hermano ¿quién de ustedes pone su refugio completamente en Jesús? silencio incómodo todos me imagino ¿verdad? bueno habíamos hablado entonces de la convicción del pecado de la fe y ahora tenemos que hablar de lo siguiente una señal de alguien que se santifica o alguien que tiene una nueva vida tiene un cambio de vida no hay manera hermanos queridos si nosotros decimos soy cristiano y no cambio mi vida porque el Señor transforma nuestra manera de pensar la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanoía que es cambio de pensar y más que nada más que un cambio de pensar el contexto lo que te quiere decir es cambio de vivir es cambiar tu manera de vivir ¿por qué cambiás tu manera de vivir? porque tu manera de pensar cambió y si cambió tu manera de pensar quiere decir tu vivir también va a ser diferente por ejemplo ¿qué pensabas vos de Dios? y antes Dios era ese Dios bueno que te perdona todo y que vos no hace falta que hagas nada y que cuando vos necesitas un problema él va a estar ahí siempre y que va a ser como un médico o como alguien que te va a dar una pastilla para quitarte los momentos malos de la vida pero vos puedas ser y vivir como querés autónomamente ¿sí? vos pensabas así de Dios pero después cuando vos viniste a Cristo tuviste convicción de pecado creíste tuviste un cambio de mentalidad de Dios no Dios es todo Él me salvó yo era pecador Él me perdonó ahora yo por gratitud a Él no por no por una cuestión de de una obediencia sacrificial y hay que servirle a Dios porque sí vivo vivo amargamente vivo así como si fuera que hay que pagar impuestos y tributos como Jesús dijo por eso Jesús dijo dar al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios al César se le tributa pero a Dios nosotros lo hacemos por adoración por agradecimiento entonces tu manera de ver a Dios cambió por lo tanto vos le ves a Dios de una manera diferente entonces vos vivís diferente ahora vos decís antes me voy a misa me voy al culto cuando es Navidad cuando es Año Nuevo cuando es Semana Santa y me voy porque son días especiales y ahí hay que visitar a Dios y hay que honrar en mi vida religiosa ¿sí o no? pero cuando vos cambiaste tu manera de pensar y de ver quién es Dios vos decís Dios me llamó a que yo me reúna con los hermanos y le glorifique en una asamblea pública con todos los que se quieren santificar y glorificar su nombre y ahí nosotros empezamos a venir a la iglesia y venimos a honrarle a Dios entonces ¿qué pasó? un cambio de vida cambio de pensar de sentir cambio de vivir ¿qué pensás ahora del pecado? pero el pecado ahora es malo ¿pero por qué es malo? ¿porque te hace mala voz? no porque sabés que no es correcto delante del ojo de Dios y vos no fuiste para errar el blanco vos fuiste creado para vivir en el blanco que es Dios vos no fuiste creado para vivir fuera de Dios vos fuiste creado para vivir en Dios entonces mi vida con relación a la maldad del pecado y todo lo que él implica cambia y yo cambio mi vida también entonces hermano si vos estás haciendo esas cosas básicas ordinarias vos tenés vida vos sos un chico que te está santificando Dios está trabajando en tu vida amén estás haciendo eso cambia de vida y en el servicio antes vos decías me voy a un lugar y quiero servirme a mí y ponerle que a vos te encantaban las cosas evangélicas y vos decís voy a venir a la iglesia porque ahí me van a dar me van a a instruir cómo voy a mejorar en mi vida y venís para eso pero una vez que las cosas no te salieron entonces vos dejás de venir pero sin embargo alguien que cambió su percepción con el servicio y entiende que yo no estoy solamente en esta vida para ser servido sino para servir esta persona sirve y no espera que otros le sirvan sino que él sirve cambia la óptica cambia la manera de vivir entonces esa es una señal más de la vida espiritual vamos a ir a otra porque ya el tiempo se nos agota pero no veo que las emociones de ustedes estén así a flor de piel yo soy un predicador que necesita ver las emociones de la gente tengo esa inseguridad no le estuve leyendo mucho a Charles Purgeon con relación al evangelismo y él justamente dice el tema de las emociones y otro evangelista muy importante dice también que que Dios nos creó con emociones y me gustó mucho lo que dijo porque están esas emociones que despliegan la santidad de Dios y generalmente la adoración perdón la exposición de las escrituras a través atiendan los músicos la exposición de las escrituras a través de la música toca el corazón de los hijos de Dios en emociones santas que te llevan a edificarte en Cristo Jesús y a crecer espiritualmente y ¿saben qué? como tal vez los decimos no los neopentecostales los pentecostales no más están esas cosas así de las emociones venir a la iglesia y derramarte en llanto o venir a reírte o algo eso es para la cancha eso es para tal cosa yo vengo acá y me siento y tengo que ser mostrar una intelectualidad el seño fruncido y así voy a ver si esta prega es bien exegética y bien esto también debe tocar tu corazón hermano esto debe sacudir también tu alma y vos no vaya que endurecer tu corazón te digo bien vos sos el que estás perdiendo si vos le estás poniendo trabas a que esa palabra de Dios te sacuda ahí en tu corazón porque tenés vergüenza o porque tu pecado y te voy a decir hermano vos estás perdiendo muchos de ustedes acá tal vez mientras yo estuve predicando cuando hablé del pecado muchos hasta acá tal vez se les subió esos sentimientos que están teniendo por mucho tiempo y tal vez ya querían entregar y decir señor pero te contuviste te atajaste ¿cuál peor problema hermano? si no es Acapio ¿dónde va a ser? porque en la cancha pues no te va a decir ¡soy pecador! ¿entendés lo que te digo? pipí te van a tirar es cierto cada cosa en su lugar y este es el lugar donde vos puedas derramar tu alma delante de Dios ahora sí pero me van a juzgar ¿y qué van a decir? me van a decir que yo caí en fornicación o que estoy en cosas raras que se vea el mal pensado y si piensa mal la ira de Dios puede venir sobre él pero vos vas a ser libre en tu corazón David vino a la presencia de Dios ¿y qué hizo? en paños menores le aplicó una danza y a ella enseguida la farisea que bárbaro este seguro que un pecador entonces vino el juicio de Dios sobre esa persona y ahí si vamos a espiritualizar y alegorizar eso famoso aquel que hace eso que pasa su vientre se queda como es que viste que se quedó ya sin tener hijo ¿verdad? así fue entonces gente ese tema de las emociones sin broma le digo yo con eso no quiere decir que vos todo el tiempo estés llorando y todo eso todo eso no, no, no ese es el punto el punto es que esto realmente mueva tu corazón porque es bíblico y tanto en la alegría como en la tristeza porque la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento y lo otro es el gozo que es uno de los también de las señales de que tenés nueva vida espiritual que te gozas en las cosas de Dios por ejemplo alguien antes te hablaba de Dios ni ahí o alguien decía algo de Dios ni ahí ahora de repente alguien te cuenta una revelación mira por lo que Dios me mostró en esta parte de la vida y vos decís ¡qué increíble! esa es una característica de una persona que nació de nuevo cuando vienen y te hablan hoy por ejemplo en el programa Fundamento estábamos ahí escuchando el pacto de gracia el pacto de obra el testimonio de Santi no es así que te quedas wow decís y te alegras esa es una característica una señal de alguien que se santifica y que ama a Dios ¿amén? bueno cambio de vida después ya habíamos hablado de la oración es imposible que alguien que que no que nació de nuevo no ore porque aquel que ora ya habíamos dicho es como un bebé recién nacido que agarra el tití de la mamá y toma la leche es imposible que un hijo de Dios no ore el hijo de Dios ora porque tiene un papá y dice la Biblia que recibimos el espíritu de adopción el cual clamamos Abba Padre los fariseos y todos los enemigos de la cruz dicen que eran generación de víboras ¿qué significa eso? hacían lo que el diablo hace pero ahora nosotros los hijos de Dios nos comunicamos con Dios y necesitamos de nuestro Padre y le hablamos a nuestro Padre y tenemos comunión con nuestro Padre entonces hermano vos por ejemplo antes nunca en tu vida hacés tanto orar nunca en tu vida pero es así que vos estabas de repente sentís gana de orar ¿le pasó alguna vez así? que de repente así necesitás orar o necesitás ir a arrodillarte ante Dios hermano vos sos un hijo de Dios el espíritu de Dios está contigo es una señal de alguien que se santifica en esas pequeñeces se ve que Dios te ama y que vos estás con Dios y que Dios está haciendo una obra con tu vida y lo otro es la obediencia sí o sí uno debe obedecer no hay otra manera no hay otra manera de 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 vivir una vida cristiana sino es con obediencia ahora reconocemos que damos dos pasos de repente un paso para atrás tres para adelante tres para atrás tres para atrás cuatro para adelante y así vamos pero vamos obedeciendo el hijo de Dios el hijo de Dios obedece pero cuáles son los mandamientos de lo que le estuve hablando tener la fe de ser arrepentido de tener convicción de pecado de ser una persona que ama de ser una persona que sirve de ser una persona que está en esas pequeñeces del evangelio que nosotros decimos son pequeñeces pero para Dios son grandes tu fidelidad en congregarte tu fidelidad en guardarte en guardar tu boca en no ser ofensivo en ser una una persona que se muestra amigo en una persona que está en la comunidad entonces si vos estás obedeciendo la palabra de Dios y decía este predicador John MacArthur muchas veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para con quién nos vamos a casar qué vamos a estudiar y todo eso nos trae mucha aflicción a mí al menos y preocupaciones y cuando estaba preparando esta prédica realmente Dios trajo una convicción demasiado grande porque tuve muchos tuve muchas dificultades en la semana pero dificultades muy mías y con relación a a a mi llamado mi profesión tengo muchas responsabilidades entonces uno cuando se dedica tiempo completo lucha mucho con esas cosas entonces uno dice estoy completamente haciendo la voluntad de Dios para que vean que yo siendo pastor también tengo mis conflictos de que si estoy totalmente en la voluntad perfecta del Señor y la verdad que que tuve una guerra espiritual muy fuerte cuando estaba orando y la verdad que eso es algo que uno sufre porque a veces uno quiere que la oración sea momentos lindos pero muy sufridos y cuando estaba preparando la prédica el Señor me contestó nosotros a veces para saber la voluntad de Dios nos preocupamos en estas cosas y estas nos afligen esas cosas del día a día qué decisión voy a tomar será que estoy en la voluntad perfecta todo eso y en medio de preparar las señales de una nueva vida cristiana a veces nosotros no nos preocupamos me estoy arrepintiendo soy una persona que confieso mis pecados soy una persona que creo soy una persona que me santifico soy una persona que ora y cuando Dios dice estás haciendo mi voluntad son ellas las que Él pone un faro ¿verdad? y dice acá te estoy alumbrando si esto estás haciendo esto es la gloria y Dios me contestó porque al final yo me estaba afligiendo en otras cosas y si yo estoy haciendo esto eso es lo que me tiene traer gozo si yo estoy haciendo eso eso me tiene que traer alegría y fue impresionante porque la convicción de pecado que me cayó fue tan grande que me di cuenta que yo estaba metido en una vanidad pero en una vanidad de mis preocupaciones si estoy siendo exitoso estoy haciendo algo desde el punto de vista de mi carrera de mi profesión o de mi persona pero espiritualmente yo esa esa es ese tiene que ser mi gozo lo que él me está mostrando en esas pequeñeces que supuestamente no son tan importantes pero para Dios eso es lo más importante y como Dios contesta hermano querido es tremendo como Dios contesta así que vayamos al final de la prédica esta prédica se se llamaba se llama señales de una nueva vida y las escrituras porque al final de cuentas la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y estamos detrás de las cosas extraordinarias de la vida o detrás de los resultados queremos ver los resultados humanos pero en las pequeñeces y en lo que nosotros decimos oh no tiene tanto valor ahí es donde Dios hace su obra y en las escrituras no solo el pan vivirá el hombre dice toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra al final lo que nos lleva a gozarnos en los medios ordinarios es la escritura es el mejor don que tenemos la Biblia es el mejor regalo que Dios nos dejó porque en la Biblia nosotros vemos a la obra maestra de Dios y le vemos a Dios mismo y a Jesucristo vemos su decreto vemos su promesa vemos su perdón vemos su amor vemos su eternidad vemos su gloria y las escrituras expuestas a tu corazón traen la verdadera transformación traen el verdadero consuelo Jesús dijo cuando venga el Consolador dice Él les guiará a toda la verdad el Espíritu es enviado ustedes tienen la opción del Santo y Él le va a mostrar la verdad y Él cuando Él venga Él le va a traer la verdadera alegría y Él no va a decir nada de su propia cuenta sino lo que lo que está escrito dice la palabra de Dios así que toda esta transformación y estas señales de una nueva vida desembocan en la fuente de las fuentes que es la palabra de Dios estaba hablando la vez pasada con el abogado de la iglesia que es un capo el doctor Diego Carlos él hace es músico también abogado multifacético el hombre de Dios hace videos creo que no sé si era contexto fuera de contexto creo que se llaman los videos que él hace y estábamos hablando sobre la fuente y estábamos poniendo el ejemplo nuestro arroyito Buricao que sale emana de una fuente pura de agua y nosotros espiritualmente ¿sabes qué hacemos? esperamos que el agua salga y se vaya al vertedero y del vertedero espiritualmente nosotros estamos agarrando y tomando el agua porque a veces bebemos esa leche espiritual o esa agua espiritual adulterada ¿cuán lejos está el agua pura que sale de la fuente después de pasar por tantos procesos de contaminación? por eso nosotros nuestra vida espiritual y nuestra satisfacción espiritual debe estar asentada en la fuente primaria que es la palabra de Dios donde Dios mismo en su pureza él nos da su agua espiritual que hace que una vez que bebamos nunca más tengamos sed y si pasan los músicos va a morar un ratito y dice la palabra al final en Apocalipsis el que tiene sed venga a beber gratuitamente de estas aguas sin dinero puede comprar de estas aguas la Biblia dice en Juan 7 cuando el Señor habló el Espíritu Santo dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior para el que cree correrán ríos de agua viva habló el Espíritu Santo que aún no había venido con ellos porque el Espíritu Santo da vida a las Escrituras vos lees estas Escrituras y el Espíritu Santo al ser expuesta esta palabra es aplicada por el Espíritu Santo a tu corazón para que vos puedas en experiencia vivir entender y comprender a Dios porque el hombre es racional emocional y vivencial también hay veces que vos todavía no entendés el amor el servicio pero cuando empezás a servir ahí entendés las cosas y se aplica la palabra de Dios entonces las Escrituras deben ser expuestas a nuestros corazones y las Escrituras son expuestas de diversas maneras primeramente en un estudio disciplinado de la palabra buscar a Dios leer a Dios a veces hacerlo de una manera académica a veces digo porque no siempre porque también nosotros tenemos que leerlo de una manera devocional a veces simplemente agarrar la Biblia y necesitas que Dios te hable y leela 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 y el Espíritu Santo va a obrar pero así también no vaya a pretender que esa medicina va a curarte de una porque requiere un trabajo y un esfuerzo también de someter tus pensamientos y entender porque necesitas entender vos sos una persona que necesita información la buena nueva la buena nueva es una información el Evangelio y la Biblia tiene información por lo tanto tenés que masticar de Dios mismo y a veces ustedes están acostumbrados a masticar ya lo que alguien masticó y vos esa comida procesada nomás comes y escuchaste en redes sociales tienen un buen sentido poder recibir esa gracia de ciertos pastores predicadores en las redes sociales pero están masticando algo reciclado están masticando algo algo procesado no hay nada mejor que vos mismo reciba el pan del cielo de la mano de Dios y que Dios como un padre de justicia de amor él mismo pueda poner en tu mano el bocado y pueda ser partícipe de esa elaboración natural del pan del cielo entonces tan importante es que vos estas escrituras las puedas llevar en lo privado y puedas buscar de Dios y yo quiero decirles algo los líderes de esta casa no vamos a poder entrar contigo a ese lugar vas a tener que hacerlo vos solo y si vos sos un hijo de Dios y la vida de Dios está en vos vas a tener que experimentar de Dios con las escrituras Dios quiso que sea a través de las escrituras Edras dijo me encargué de estudiar la escritura y de exponer la Edras 7 dice y de exponer y enseñar al pueblo él una buena noticia una buena noticia para vos pero quiero decirte una cosa la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe no es algo que se fabrica la voz de Dios vos no podés manipularla Dios te habla porque te ama Dios te habla porque él ya gritó en la cruz y ese grito está acá en la palabra de Dios por lo tanto debemos buscarla otra manera de recibir la exposición de la escritura a través de los predicadores que con su servicio humilde y sacrificial vienen también a enseñar la palabra de Dios entonces el medio de venir a recibir la enseñanza dice la Biblia que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en el partimiento del pan y la comunión unos con otros la enseñanza de tus pastores en el púlpito son una bendición para tu vida si vos sos un chico que te estás congregando siempre y venías a escuchar la voz de Dios a través de los predicadores quiero decirte que es una señal de que hay una nueva vida en vos y que el Espíritu Santo está obrando amén mis hermanos gloria a Dios si vos decís yo no reuní los requisitos todo check off en uno me acerqué cero coma uno en uno me acerqué por la mitad Dios no está con eso queriéndote condenar Dios está queriéndote decir que buscaste cosas extraordinarias pero Dios se mueve en las cosas muy pequeñas y ordinarias y ahí Él hace grandes milagros y decirte que en esa búsqueda sincera le podés encontrar a Dios por eso la Biblia dice que Dios está en los cielos pero así también Él vive con los contritos y humillados de corazón Él vive con los contritos y humillados de corazón y si vos de corazón decís Señor yo no reúno esto pero estoy preocupado porque no reúno esto y estoy afligido porque yo veo que a mí me falta y yo no soy no tengo una nueva vida espiritual quiero decirte que en esa convicción en eso que te está quitando la paz en eso el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón y la palabra promete que Él está ahí con los quebrantados de corazón la Biblia dice que aunque Dios esté en un lugar inaccesible Él viene y se baja con el que está contristado con el que clama de corazón Él vive ahí Él está ahí así que hermano querido esta prega no ha sido para aquellos que dicen que están perfectos en el Señor o aquellos que dicen que están totalmente santificados esta predica es para aquellos que queremos seguir sirviendo a Dios o decimos no estoy calificado pero estoy contristado porque quiero servir a Dios y quiero estar en la gracia de Dios Dios está ahí mi hermano querido y no desaproveche esta oportunidad porque hoy es el día de salvación y si tenés que entrar a cuenta con tu Dios con este buen Dios que nos salvó y que envió a su Hijo Jesucristo este es el momento hermano que te pares y le digas al Señor Señor eme aquí yo te necesito eme aquí mi corazón está desnudo frente a vos y le digas y le digas